Mientras le retiran las esposas, Nick Romaní sabe que su suerte está echada, que esta vez perdió, que no hay escapatoria, que los días de fuga terminaron. ¿Sabe que es hora de contarle todo a la policía? De contar, por ejemplo, cómo en un descampado en San Martín de Porres, el 19 de abril, asesinó junto a Jairol de 13 balazos a Patrick Zapata Coletti, íntimo amigo del hoy prófugo Gérald Oropesa. ¿Quién le mete el primer tiro? ¿Dónde? Ahora también tendrá que responder no sólo por el secuestro y asesinato de Patrick Zapata Coletti, sino además por el feroz atentado contra el Porsche Blanco del Tony Montana peruano. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¿Quién te llama? Un chato, como tu padre. ¿Te llama un chato, Perón? Sí. Me enseñó la foto. Ya. ¿Qué cosa le dijo? Eso quiero que me... ¿Qué cosa le dijo? Le enseñó el objetivo. ¿Le enseñó la foto el objetivo? Sí. ¿A todos? Sí. ¿Cuántos fierros salían? Cuatro pistolas y... Cuatro pistolas y... Tiene 23 años y según la policía, Nick Romaní es un sicario de temer. Avesado y peligroso, es amigo de Jairol, alias El Chato, de quien recibiría la noche del 19 de abril una llamada. Según la policía, tras la llamada de Jairol, Nick Romaní llegó hasta la discoteca Zongo, aquí, en el Boulevard de Los Olivos, con la única misión de arreglar y marcar los movimientos de Patrick Zapata Coletti. ¿Cómo sabías quién era? Por WhatsApp, me mandaron una foto. ¿Ah? Por WhatsApp, como el cliente, por WhatsApp, me mandaron una foto. ¿Te puso la foto? ¿El nombre de él te mandó? ¿Ah? ¿El nombre de él? No, no, no. De la cara, no. Patrick Zapata Coletti era el objetivo. El muchacho de 25 años había asaltado de las páginas policiales vinculado con Gerald Oropesa. Su figura en varios videos de fiestas y reuniones organizadas por el Tony Montana peruano, lo colocaban como testigo clave para la policía, buscando saber por qué y quiénes, el primero de abril, atentaron contra la lujosa camioneta de Oropesa. Aquella noche, luego del atentado, por primera vez aparecía en escena. Caminaba de un lado a otro alrededor de la camioneta siniestrada. Días después, acudiría a la Divincri a dar detalles de su amistad con Oropesa. Patrick, ¿qué tenías que decir? ¿De cuándo conocías a Oropesa? Lo que Zapata Coletti no sabía, que además de la policía, había gente interesada no sólo en saber respecto a la información que pudiese manejar sobre Oropesa, sino interesados en matarlo. Tal como Jairo le había ordenado, Romaní llegó a la discoteca Zongo en Los Olivos alrededor de la medianoche del 19 de abril. Y junto a otros sicarios, comenzó el reglaje a Patrick Zapata. Aquí podemos apreciar varias personas que dan vuelta por el lugar y uno de ellos es Nick. Con el charapa. Ahí están los dos. Claro, ahí están, en la puerta de discoteca, los están arreglando. Acá está Patrick, acá está Nick. Claro, todavía él hace una seña cuando sale Patrick, hace una seña que está saliendo. O sea, él lo regla a Patrick. Claro, por supuesto, en la puerta de la discoteca. ¿Cuántas páginas había en la roca? Sí. ¿Tres máquinas? ¿Tres pistolas? Sí. ¿Tres pistolas? ¿Tres pistolas? En busca de un taxi. El mismo, que cuadras más adelante, fue interceptado por varios vehículos donde iban, sin saberlo, sus asesinos. ¿Quién no cierra algo al padre? El otro carro, pero no es el otro. ¿El Jailón lo cierra? Claro, claro. En este pasaje de la historia cuenta Romaní, engañaron a Patrick Zapata Coletti. Nick Romaní contó que cuando interceptaron el taxi de Patrick Zapata Coletti para secuestrarlo, este en un principio e ingenuamente creyó que era la policía quien no estaba interviniendo. ¿Usted la ve de policías? Claro. ¿Quién la ve de tu? Claro. ¿Tú con el Jailón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Policías? Sí. ¿Y quién fue Patrick? Porque pensaba que eran policías. Con Patrick, ya secuestrado, emprenden el camino hacia un descampado en San Martín de Porres. La suerte de Patrick estaba echada. Zapata Coletti sería asesinado luego de trece balazos. Pero antes Jairol intentó sacar la información. Mantenía arrojado. Jairol está acá. Jairol, tú estás acá. Jairol, ¿qué le pregunta antes de meter el trono? ¿Qué le pregunta? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Su camisa, como dijiste, ¿no? Lo tapa con su camisa y tapa la cara. ¿Quién le mete el primer tiro? No. ¿Dónde? En la frente. ¿En la cabeza? En la cabeza. En la cabeza. ¿Quién le mete el primer tiro? Ya, de ahí comienzas tú. No, de ahí sigue metiendo. ¿En dónde? ¿Cuánto le mete? No, seis, siete. Ah, le mete, ¿sí? No, seis, siete. Seguido. Seguido. Ya. ¿Y tú? ¿Después de él? Tres. No, de ahí estoy acá. ¿Después de él? ¿Después de él? ¿O a la misma vez le mete uno? No, después de él. Ah, ¿después de él le mete tres? ¿Después de estaba muerto ya? Estaba muerto ya. Estaba muerto ya. ¿Y ahí? ¿Y qué es? El otro, no sé, se acabó la caída. Ya. Y todo el hierro y... y te la, 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 te la. O sea que el caro te quitó fiel y me comenzó a seguir metiendo así. Hasta que te la, te la, te la, te la, te la, te la. Dice que todo el crimen quedó registrado en video. Que luego de asesinar a Patrick, emprendieron la fuga en el mismo auto. ¿Me echará a dónde está? ¿En qué lado? Ah, qué. Sí, voy a hablar así. ¿Quién tiene el viento? ¿En la noche? ¿Fuiste de acá y a otro? En la estufa. En la estufa. ¿Ahí tiene el viento? No. Por favor, para el tomo. ¿Cuánto te dio? Ocho, ocho, ocho. No, no, no. Ocho, entre ocho, nueve. Son dos brindos. Equivalen a, son nueve, dos mil setecientos por lo menos. Nick no solo participó del secuestro y asesinato de Patrick Zapata Coletti, sino también del feroz ataque al Porsche de Gera Loro Pesa. ¿Cuál es el motivo por que el día más tumbara ese? No. ¿Cuánto bien le dieron? ¿Sabes? A ti, dos lucas, pero lo demás. Tal como se sabe hasta ahora, Romaní corrobora que fue en Numbillar, en la avenida Izaguirre, el punto de reunión de los sicarios, previo al ataque. Dice que Jairol, la misma tarde del atentado, lo llamó por teléfono para que participe del crimen. Y hasta entonces, no sabía a quién asesinaría. ¿Quién para tu tío se reunió? El chato. El chato. El chato. El chato. El chato. ¿Qué dijo el chato? El chato. 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 Élita la creepypasta. El chato. El chato. El chato. El chato. Dice que, mientras discutían, ya él, salía disparado del aeropuerto manejando su Porsche. E inmediatamente emprendieron ellos la persecución, llegando hasta la avenida Insurgentes. Romani recuerda que recién al día siguiente, supo quién era realmente aquella persona a la que él y los demás sicarios habían intentado eliminar la noche anterior. Y este no era otro, que Yera Loro Pesa, el Tony Montana peruano. Luego del atentado, afirma, vivió huyendo de la justicia, que capturado Jairol y la mayor parte de su banda, sabía que en cualquier momento él caería. En un momento de su declaración, parece tomar conciencia de su situación, coloca sus brazos en la mesa, agacha la cabeza, sabe que en adelante le espera una larga temporada tras las rejas.